Te voy a enseñar como siempre robar el arma legendaria en tan solo 3 simples pasos. Lo primero es elegir al personaje Larry y ponerte el café de la mañana, este objeto es muy muy importante. Lo segundo que debes hacer es ir donde el guardia legendario al inicio de la partida y esperar que los niveles altos lo maten. Cuando maten al guardia solo debes robar el arma y escaparte mientras te rías de los demás. Sígueme para más consejos de Soba.